Con la ausencia de Duz Ramos por sanción, Adri quiere jugar. Bueno, a priori uno siempre quiere pensar que va a entrar, pero es difícil y a ver qué es lo que decide. Pero esa decisión es del míster. Para esa posición también tiene a Portu, Mario, Diego Benito y la alineación, como siempre, misterio. Tengo varias alternativas, que juegue Portu de medio centro, que juegue Samu de media punta, que juegue John Arrubén Cruz. Hay varias posibilidades. Hoy hemos entrenado una de ellas, para ver cómo va y poco más. El Girona no gana en casa y el Alba no suma puntos fuera, así que este encuentro se plantea difícil. Me gusta ese equipo. Siempre tiene la línea 5 y tiene muchas variantes y es difícil de plantear un partido contra ese sistema. Y tras la derrota en el Carlos Belmonte ante el Tenerife, el míster se pregunta lo mismo que todo el mundo. ¿Qué hizo el Tenerife para ganarnos a nosotros aquí? Bueno, pues hizo tres contraataques buenos y metió dos goles. ¿Esa es la pócima para ganar yo fuera de casa que no lo he hecho? Bueno, pues yo creo que no es la pócima, pero el fútbol es como es. Un grave error en la segunda parte que ha sentado en el Albacete como un jarro de agua fría. La efectividad del Tenerife fue brutal, fue de equipo líder de la categoría. Y de cara al Girona, Luis César advierte que Samu y Adri Carmona están listos para entrar en el once, pero el míster prevé también una alineación fuerte para el final del partido. Aquí el que sale en el 70 tiene que mejorar a su compañero. ¿Por qué? Porque sale para eso, porque está fresco y los que están enfrente llevan 70 minutos corriendo. Que su compañero que salió en la once inicial no tuvo esa ventaja que tiene el que sale al final, porque tiene que correr y están todos frescos, ¿entiendes? Esto es segunda división, es emocionante, es igualada y para que se hagan una idea, el Alba en decimoquinto puesto en la tabla se lleva cuatro puntos con el tercer equipo en clasificación. El lunes veremos lo que ha dado de sí la jornada número 14 de la Liga adelante, Alba, suerte y a por el Girona.